pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y vámonos con esta segunda parte de hellblaze sauna sacrifice ya supe era con este botón para escuchar lo que me dicen aquí pero bueno son pero esas voces yo insisto que es lo más lo más impresionante de este juego a caray tengo que pasar por el puente vamos a ver es lo que más tiene el juego es el juego de sonido los efectos del sonido que te hacen sumergirte dentro del juego con unos audífonos con unos audífonos gracias con las señas de la pantalla de televisor pues no creo que tengas esa experiencia que te pide el juego desde un principio les repito que cuando inicias el juego te pide que te uses que uses unos audífonos para sentir la experiencia necesaria no estar sumergido completamente bueno pues los largos de toda pareciera largos pero pues y miren ese efecto se ve muy bueno como si realmente estuviera detrás de mí me llama la atención ese efecto el juego de luces también es muy bueno no es no es no es muy bien ese efecto de luz de sombras bueno no sé a lo mejor ya estoy deragando no igual me digan ustedes ya te drogaste con no seas mamila en este aspecto pero miren el fondo en la pared las sombras de oscuridad el color rojizo deseado como quiera que sea pues pasa eso es común en cualquier juego bueno creo que tengo que buscar la m creo que este si es que fue un bus de esto muy sencillo pero quiero pensar que es como así van a hacer los puestos de aquí en adelante y te la vamos a poner fácil pero los siguientes de la base de que hablar que si es más o menos la lluvia se oye como si realmente estuviera lloviendo si me deja impactado ay ese rayo en serio si pueden aunque se ahorita en este vídeo si pueden ponerse los audífonos y escuchar se darán cuenta de lo que les estoy diciendo bueno el precipicio no es mucho que la panorámica es buena no es así como que hay ahí me aparte yo no para nada no entonces aquí tampoco es la gran cosa cuánto gráficos pero es avanzar es como un aprendizaje un tutorial sincero no el típico aprende a jugar el juego papel de jugar me caí en serio morir me lo juras que morí moría así nomás sin más ni más si morí jóvenes estoy sorprendido pensé que no me olvidía y tengo que pasarlo con equilibrio como fue el asunto porque yo pensé que era parte del juego el que se a yante en sí 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 cargó el control a la derecha se empieza a ir de lado sí cierto como a alguien se equilibrio con el control miren aquí lo voy a cargar hacia la izquierda y otra vez tengo que regresar a la derecha ahora les así estuvo buena se lo quería hacer ya casi al final para que no me matan que se caiga y vuelvo a empezar entonces estos son como los los consejeros no los que me van a decir otra vez ya vi uno así empezamos el vídeo pero bueno pues vámonos vámonos hubo un pequeño problemita y tuve que iniciar esta parte ya saben problemas técnicos estomacales bueno estamos avanzando pequeño túnel 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 carpeano no haces cuando jugamos mucho con el ratón a ver si no me sale después de de este título las gotas no son la gran cosa pero pues bien digo no me quiero casar con el juego pero pues no es malo que para poder abrir esa puerta tengo que rinchar a keffrey y hacer la operación jarocha solamente keffrey si se lo hago de otra persona no aplica y bueno pues ni modo mi querido keffrey pero pues bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que escucho voces escucho voces tendré que aventar que huele que huele no eres tú eres tú el que se llevó a mí me arrendó No le ruegues, se ven como que interesantes efectos de luces, ¿no? No. ¿Por qué me tocas? ¿Para qué me tocas? Ahora se te va a pudrir la mano. Ah, sí, se le está poniendo negra. ¿Qué se le ocurre a la chica? Si se le ocurre tocar, pues tendría que parar las cortes eternas. No sé, si sea como un virus, no sé. Ah, tengo que pelear. Es más o menos como Soul Calibur, ese estilo de peleas. Sí. Ah, sí, a ver. Sí, ese es el combo. Golpe fuerte. Así es. Dale, güey. Te voy a dejar caer. Sí, sí, sí. Hay una serie de combos. Ahí se cambió esa lucha. Ay, cabroneses, si no lo vi venir. Toma, patada en la Guajardo. Y toma. Ah, sí. Lo que me encuentro es como una defensa. Ay, viene el negro. Ay, negro. No le hice nada. Ya me mató. No le hago nada. Maldito negro asqueroso. Me mató. Sus gritos. Las chiquitas crecen cuando gana o cuando pierde. No sé por qué me acordé de verla ahorita con esta chica. Creo que fue un juego dedicado a la memoria, en memoria de mi querido keffrey y así pone su rostro cuando le ganas una partida de de básquet o de fucho exactamente así entonces morío como estuvo el asunto una visión de lo que está por venir a ok se está drogando este juego no se vienta en su peyote y empiezan a imaginar las cosas que es así es el destino hasta que no haya nada más de su peyote bueno cómo se rasca ay ya no sé dónde comenzó todo su sufrimiento habrá sido por nada ¿me tengo que avanchar tu tiro o qué? es solo un tema de tiempo dale patadas a la puerta así como no pero pues bueno a ver qué dice hújole los colgados híjole si la oscuridad llega a mi cabeza el juego termina y todo el progreso será terminado uy o sea que si me llega la oscuridad de mi brazo lo negro que me salió el brazo sí si tengo derrotas se va aumentando no sé cuántas sean tres o cinco no lo sé pero si me toca pierdo y se borran todos mis progresos no sé cuánto cuántas misiones sean si es por misiones niveles episodios lo que sea no myślę que por falta al a a a sal Amén.